¿Qué es la comunión? Pero usted no puede confesar un pecado mientras que usted no lo reconozca. Y hay una oposición de parte del enemigo para que usted no reconozca que usted en alguna área quizás ha fallado o ha andado mal o está andando mal. Porque repito, si no lo reconoce, no se va a arrepentir de ello. Entonces cuando usted se arrepiente, el primer paso, ¿cuál es? Confesión. Confesar nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí lo importante es que Dios nos limpie de toda maldad. ¿Amén? No lo que la gente diga, no lo que el hombre diga, sino lo que Dios dice después que está limpio y lo está mirando usted como un renacido de nuevo, como una persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. Quizás otra persona se está recordando de alguna actitud mala suya o quizás no está dando buen testimonio de usted o tiene malos conceptos suyos y está diciendo cosas incorrectas mientras que Dios lo está mirando como alguien limpio por la sangre de Jesucristo. Tal persona que haga esto se está metiendo no con usted, sino que se está metiendo con Dios porque ya Dios lo lavó. Amén. Bien, debemos guardar sus mandamientos, los requerimientos de esta comunión. Dice algunos, dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. ¿Usted ama a su hermano? A ver, ¿cuántos amados? Yo quiero ver la mano de los que aman a su hermano. Pero si no, usted está siendo engañado. Si usted no ama, usted no va al cielo. Tiene un gran problema. Que tiene que ver eso con el problema. A ver, yo creo que todos levantaron las manos. ¿A ver, a ver, no levantan las manos. ¿Cuántos aman a su hermano? Gloria al Señor. Aleluya. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Ahora, hay una pregunta en esto. ¿Usted ama a su hermano o usted trata a su hermano? ¿O usted saluda a su hermano? Una cosa es saludar al hermano, otra cosa es tratarlo. Otra cosa es, no me llevo mal con él, pero otra cosa es amarlo. Cuando usted ama, usted es capaz, en algunos casos, hasta de dar su propia vida. ¿Es cierto o no? Como el padre ama al hijo. ¿Cuántos padres y madres que están aquí tienen niños pequeños? ¿Ven las manos? ¿Qué pasaría si usted viera a su pequeño hijo en un peligro de su pequeña hija? ¿Ven? En un peligro de muerte. Y a usted no le interesa el riesgo que usted pueda correr por salvarlo. Eso es amor. Y ese es el amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Y ese es el amor que Dios pretende que usted tenga por su madre. ¿Amén? Y Dios no le está pidiendo que usted dé su vida. Sino que usted quizás renuncie a sus conceptos. A las pruebas quizás que usted tiene. Que le hacen guardar una distancia con su hermano. Usted renuncia a eso. Y eso es menos que su propia vida. Y usted se rinda. ¿Amén? Para que usted ame. Para que usted ame. Gloria al Señor. Hay un mandamiento que es antiguo. Dice, no te vengarás. Le guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Gloria a Dios. ¿Amén? Si no amarás a tu próvimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Firmado por Dios. En Levítico 19, 18. Se lo repito. No te vengarás. Yo amo a mi hermano. Pero cuando me miran mal. Yo también. Porque yo tengo que desalvarme. Imagínese. Yo soy humano. Esa es la salida que damos los seres humanos. Hablo tanto de mí. Yo tengo que defenderle. Porque si no. Usted no tiene que defenderse. Dice la Biblia que abogados tenemos. A Dios el justo. Gloria al Señor. ¿Amén? Y el Señor dice. Mi es la venganza. Yo daré el pago. Si tú dejas las cosas en las manos de Dios. Es el que va a tomar carta en el asunto. Y Él la hace más linda que tú. Muchas veces. O siempre. Siempre. Él la hace más linda que tú. Lo que pasa es que nosotros nos adelantamos. Nos adelantamos a veces. ¿Verdad que sí? No te vengarás. Una cosa de vengar se dice. Ni guardarás rencor. A los hijos de tu pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que los salvadoreños no se pueden guardar rencor entre sí mismos. O los cubanos. O los hondureños. O los diferentes. ¿Eh? Puerto riqueños. Nicaragüenses. No. Uruguayos. ¿Qué más? ¿Qué hubo puesto? Colombiano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gloria a Dios. Cuando dicen los hijos de tu pueblo. ¿Amén? Se está refiriendo al pueblo de Dios también. Amén. Aleluya. A todo este pueblo que está acá. Y fíjese. ¿Por qué Dios trae esta palabra en esta mañana? No olvide. Quiere estar por descender. ¿Quién no quiere que usted se quede afuera? Ese es el amor de Dios. Que te está hablando así. Y Dios está midiendo tu obediencia. Dios está midiendo tu obediencia. Cuando tú levantas la mano. Cuando no la levantas. Cuando te guardas de las cosas. Cuando tienes en tu interior reserva. Ahí puede haber rencor escondido. Y quizás tú no lo hayas detectado. Pero puede haber cierto rencor. No, yo no tengo rencor. Pero yo lo que tengo es cierta reserva. Yo me llevo bien. Pero tú allá y yo acá. Eso no es llevarse bien. ¿Amén? Llevarse bien es que usted puede estar allá. Junto con él allá. O acá junto con él acá. ¿Me está entendiendo? Eso es llevarse bien. Eso es amor. No quiere decir que usted conviva todo el tiempo con la suegra. Supuesto que no. O con la nuera. O con aquel que no. Pero que usted pueda compartir sin ningún tipo de reserva en su interior. Y diga amo a mi hermano. Porque si nosotros en un grupo pequeño no lo podemos amar. Digamos ustedes. Cuando se llene esta iglesia. Que eso va a ser pronto. ¿Cuánto dicen? Amén. Gloria a Dios. Y yo estoy hablándole a un pueblo que ama. Porque yo espero que no haya ningún tipo de reserva. Porque usted como cristiano maduro. O cristiana madura. Amén. Entiende todas estas cosas. Los requerimientos de esta comunión. Un mandamiento nuevo. Os doy que os améis. Unos a otros. Como yo. Os he amado. Que también os améis unos a otros. Fíjense el ejemplo que Dios pone. Como Él nos amó. ¿Qué hizo Él? Dio su vida. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de dar su vida por mí? Por el pastor. A mi esposa. La única. Gloria a Dios. Mariali. ¿Dónde está Marial? Mariali está por ahí. ¿Sería capaz de dar la vida por tu suegra? Por Tere. Mariali. Mariali. ¿No me lo responde? Para no mentir. Para que me lo he dicho. Que se me pone ganas. Mariali. Yo ahora. Para que no. 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 de verdad o no ama de verdad. Y ahora no escucho tanto a Menes como ahorita. Sí, amamos. Él dijo, como yo os he amado. Él no le va a pedir a usted que usted se crucifique por nadie. Pero que sí ama. Y usted sabe la forma de amar. Porque yo declaro que este es una iglesia de amor. Gloria al Señor. Y si aún amamos a los que están lejos, a los que no conocemos. Gente por África, donde estamos ayudando. Gente por México, por Veracruz, por acá, por ahí. Amén. Entonces usted ama. Dice Gloria a Dios por eso. Las pruebas de esta comunión.